Música Que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Es que soy tan pequeño Que al tocarme siento Que voy a desmayar Es que tu presencia No hay en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces de mi afán Creo que ya tu no estas Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Quiero cantar tu intento Y hay en tu interior Que sientes por mi No se como me amas Que misterio existe Que a mi dura prueba Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Pero que tienes tu Espíritu Que cuando me tocas Que cuando me tocas Me da la bonanza No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Lloro, canto y viento Y hay en tu interior Y hay en tu interior Que sientes por mi No se como me amas Que misterio existe Que a mi dura prueba Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Pero que tienes tu Espíritu Que cuando me tocas Y a mi dura prueba Me da la bonanza Me da la bonanza No te puedo mirar Y te puedo mirar Y te puedo tocar No hay nada en tu presencia Y a veces me ha ganado Y a veces me ha ganado Que cuando me tocas Y a veces me ha ganado Y a veces me ha ganado Pero vuelvo y te siento Y quando me tocas Por tu Santo Espíritu Y cuando me tocas Lloro, canto y viento A veces me ha ganado Y aunque pueda mirar y te puedo contar ha llegado el momento y hay veces ya me amas y creo que ya tú me sabes pero hoy me estoy y cuando me tocas con tu santo espíritu lloró cuando entieras todo hambre de ti de tu presencia de tu fragancia de tu poder tu hambre que duele que debilita que desespera 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 por ti que desespera que desespera de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Oh, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Oh, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti, oh.